bueno chicos estamos en una batalla contra un asiático vamos a ver cómo nos va contra este rival con el mazo que hemos creado 3.1 vamos a ver vamos a comenzar con la princesita por ahí más el dragoncito infernal unos murciélagos por aquí y lanzamos a nuestro rey esqueleto por aquí para acabar con todos esos esqueletillos vamos a activar la habilidad para distraer ahí un poco a la bruja nuestro minerito que llega por acá unas flechas que serán buenas están buenas vamos 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 ahí acaba con esa valquiria vamos a lanzar a nuestra princesita por aquí vamos y nuestro rey esqueleto por acá muy bien ahí está murciélagos y activamos ahora llevamos ahí la habilidad hacemos un poco de daño muy bien ya le hemos emparejado la partida y lanzaríamos nuestro barril de bárbaros por aquí para acabar con ese mago y preparamos las flechitas las flechitas ahora muy bien nos ha hecho ahí un poco de daño ese lanzallamas del mago vamos a ver vamos a calmarnos un poquito para hacerle un poquito para hacerle la hurracarrana vamos a ver ahí que hagamos un poco de daño nuestro dragoncito infernal por aquí y preparamos nuestro barril de bárbaros y el rey esqueleto ojo nuestra princesa que será sacrificada pero hemos tumbado la torre muy bien ahora hay que defender con todo con todos los poderes vamos a lanzar por aquí a nuestro barril de bárbaros nuestro minerito por acá muy bien hay que defendernos esqueleto abajo abajo ojo torre tesla por acá parril de bárbaros vamos hemos logrado defender muy bien y así nos llevamos la partida excelente